PABLO SOLON Yo vengo de Bolivia, actualmente soy director de la Fundación Solón y bueno, casi toda mi vida he sido un activista social, ambiental. Pero también participaste en el gobierno... He sido parte del gobierno de Evo Morales en su primer periodo. Primero embajador para temas de integración y comercio y luego embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Hasta el año 2011, mi desencuentro con el gobierno de Evo Morales se dio cuando intentaron construir una carretera a través de un parque nacional afectando no solamente a las poblaciones indígenas, sino a los derechos de la madre tierra, algo que era para nosotros un tema esencial. El Foro Social Mundial apostó por este cambio social, un proceso de cambio basado en lo que se llama el buen vivir en América Latina y lo que se apostó también, se escribió incluso en algunas constituciones en el 2009. Y desde este tiempo hubo una emergencia de varias iniciativas que se pretenden o se... bueno, se dicen un poco postcapitalistas o anticapitalistas por lo menos, de crecimiento, de economía solidaria, de peer-to-peer, de cooperativismo abierto. Y bueno, entonces, los comunes es como un paradigma que parece, bueno, un poco reunir estos movimientos. Hablábamos en Belén de la recuperación de los bienes comunes, ahora los comunes son más bien un meme o un paradigma. ¿Cómo lo ves tú con tu propia experiencia en Bolivia? Yo creo que los comunes son un elemento clave para la construcción de alternativas sistémicas. Pero creo que son una pieza más del rompecabezas, pero no son el rompecabezas completo. Creo que es necesario complementar lo que aportan los comunes con otras propuestas como son el decrecimiento, la deglobalización, el vivir bien, el ecofeminismo, el ecosocialismo. Y creo que entre todas estas diferentes visiones también tenemos que ver dónde están nuestras debilidades y dónde están los vacíos. Yo creo que todas las visiones tienen un talón de Aquiles. Y ese talón de Aquiles es el poder y sobre todo el poder del Estado. No es un tema que ha sido suficientemente trabajado probablemente el marxismo y el leninismo lo han trabajado más, pero esa visión no está teórica, no está resultando. Entonces tenemos que repensar sobre todo esto a la luz de lo que ha sido la participación de varios movimientos sociales, activistas, del Foro Social Mundial y de otros movimientos en procesos de gobiernos que, lejos de acercarnos hacia una alternativa hacia el neoliberalismo, lo que han hecho más bien es reproducir modelos extractivistas, prácticas autoritarias, que han acabado debilitando más bien a los movimientos sociales. Para mí el gran aporte de los comunes, a diferencia de las otras propuestas, es que los comunes nos plantean que la solución no está entre el sector privado o el sector estatal. Normalmente en la izquierda nos hemos movido, estamos contra la privatización, estamos por el Estado. Yo creo que los comunes tienen su gran aporte, es que la solución está en los comuneros. Para mí lo más importante de los comunes no son los bienes comunes. Yo tengo incluso una diferencia con el concepto de bien común, pero el de comuneros es muy importante, es decir, una sociedad de personas que se organizan para gestionar distintos aspectos que hacen a la vida. Creo que en relación al tema de bienes comunes es mejor seguir la visión de los derechos de la madre tierra que plantean que en el fondo no existen bienes, sino que son elementos, componentes de un sistema, del planeta, del cual nosotros somos parte y que tenemos que vernos como una totalidad. Entonces, ¿cuál es el drama? Es que no hay una comunidad solo de humanos, la comunidad es de humanos, es de la naturaleza y reconocernos como tal es uno de los grandes elementos para un cambio, reconocer que somos parte y que estamos todos totalmente interligados. Tú hablabas del Estado. En el paradigma, digamos, de los comunes se habla ahora del Estado partenario. Con tu experiencia en Bolivia, ¿qué te parece esta posibilidad? Yo creo que el Estado como tal tiene su propia lógica. Es la lógica del poder. Creo que es importante pelear por un Estado más participativo, que exprese los intereses de todos los sectores, pero en sí mismo cuando uno entra al Estado, al gobierno, y en mi experiencia y en lo que he visto en otros países también, uno empieza a ser atrapado por otra dinámica. Es una dinámica en la cual lo que va a primar es cómo te preservas, te reproduces en el poder y cómo logras tener cada vez más poder para poder afianzarte en el poder. Entonces, yo creo que el sueño que teníamos de un Estado que se democratiza y que es participativo no va. Que hay que pelear por eso y poner todas las medidas, sí, pero no será suficiente. Yo creo que lo que hay que construir es paralelamente a un Estado democrático participativo un contrapoder totalmente autónomo desde los movimientos sociales, desde los comuneros, desde la sociedad civil y solo en este balance, en esta suerte de confrontación e interacción entre el poder estatal formal y el contrapoder social, autónomo, independiente, autogestionario, vamos a poder encontrar la solución al drama que estamos viviendo porque han habido muchas experiencias donde la izquierda o sectores progresistas han llegado a los gobiernos y sin embargo, no tenemos hoy para mostrar en el planeta ninguna experiencia que digamos aquí está la transformación social que queríamos lograr. Se habla mucho de la criminalización de los movimientos sociales en esos países donde vivías tú, en Bolivia, pero también otros países de América Latina y un poco la cooptación que es un poco el problema de varios de esos dirigentes de esas... ¿Cómo ves tú en el caso de Bolivia eso? Porque tú hablas de la necesidad de autodeterminación de los movimientos sociales. Me gustaría que hables de eso. Claro, en la lógica del poder, lo que pasa en el caso boliviano, pero también pasa en el caso ecuatoriano o nicaragüense es quienes llegan al gobierno se asumen ser la representación del pueblo y de la revolución y por lo tanto todos tienen que alinearse con sus posiciones porque si no se alinean con sus posiciones lo que van a hacer es o hacerle el juego al imperialismo y a la CIA o ser sus agentes. Entonces, esta lógica del poder nos lleva a un nuevo tipo de autoritarismo donde, por ejemplo, en el caso de mi país claramente el presidente y el vicepresidente dicen no puede haber libre pensantes. Yo creo que ese es el momento en el cual vemos que todo está yendo por mal camino. un proceso de cambio de transformación necesita de libre pensante necesitamos de generar mucha crítica autocrítica análisis dentro y fuera del gobierno. Cuando empezamos nosotros a restringir esto de diferentes formas controlando medios influyendo miedo en aquellos que se atreven a criticar etcétera realmente estamos atrofiando el proceso. Por eso yo insisto yo creo que la vitalidad de un proceso de cambio está no en un poder del Estado fuerte está sobre todo en una sociedad autónoma independiente autodeterminada y muy activa y de múltiples voces porque no puede haber una sola voz en la sociedad cuando hay una sola voz en la sociedad quiere decir que estamos por muy mal camino. Bueno el proceso de cambio en Bolivia empezó con la guerra del agua más o menos digamos que llevó todo este movimiento al gobierno no sé diez años después o un poco menos entonces empezó por una cuestión de bien común y se inscribió después en la constitución la cuestión del buen vivir ¿cómo ves tú ahora la posibilidad de incluir eso en un proceso de cambio un buen vivir? Bueno en el caso boliviano es totalmente cierto que fue el triunfo de la guerra del agua lo que catapuntó a los movimientos sociales hizo que la visión del vivir bien se articulara se construyera y esté en la constitución el gran drama que tenemos en Bolivia es que el vivir bien no se practica en Bolivia entonces cuando tú vas a Bolivia y empiezas a hablar con la gente comúnmente aquí y allá te dicen pero eso es un discurso ya o sea el más grande daño que le estamos haciendo a la propuesta del vivir bien que es una propuesta que tiene una serie de facetas es que la hemos limitado a hacer un discurso y no es una práctica ahora ¿qué significa hacer una práctica para que se entienda? actualmente el gobierno quiere construir una gran mega represa en el Amazonas el Bala ¿para qué? generar energía eléctrica para la exportación entonces una cosa es decir no no estamos de acuerdo impacto ambiental derechos de la madre tierra etc pero ¿cuál sería una salida desde la perspectiva del vivir bien? ¿cómo bajamos a tierra? y no es solamente un discurso desde nuestro punto de vista para generar electricidad en vez de hacer una mega represa deberíamos promover energía solar comunitaria energía eólica comunitaria es decir no una gran empresa estatal sino el empoderamiento de las comunidades de los individuos como productores de energía que producen no solamente para su autoconsumo sino también para vender a la red ahí estamos cambiando totalmente la relación estamos realmente haciendo lo que queremos con el vivir bien entonces el problema que tenemos con el vivir bien es cómo lo bajamos a tierra en cada momento concreto yo no creo mucho en mencionar los eslogans si uno no los logra traducir en propuestas concretas hoy podemos nosotros demostrar en el caso boliviano que incluso en términos económicos es mucho más beneficioso ir por el camino de una visión comunitaria de energía solar y de energía eólica y de pequeñas hidroeléctricas y no ir por un camino de la gran gran mega represa que va a tener terribles impactos ambientales yo creo que por ejemplo muchos dicen la energía solar es mejor que la energía fósil sí pero ojo puede haber también extractivismo de energía solar si uno empieza a poner paneles solares por cientos de hectáreas miles de hectáreas uno va a acabar haciendo un extractivismo en nombre de una energía limpia lo que nos está planteando la visión del vivir bien sí tenemos que tener una nueva relación con la madre tierra una energía que no sea dañina para la atmósfera por la emisión de dióxido de carbono pero al mismo tiempo no puede estar concentrada en grandes plantaciones privadas o estatales de paneles solares sino que tiene que estar dispersa en los techos de las familias las comunidades etc entonces yo creo que tenemos que bajar a tierra nuestras propuestas para que el vivir bien y otros planteamientos no se queden simplemente como eslogans existen ahora bueno a varios niveles también la la entrada de los comunes por ejemplo en grandes ciudades etc con que son tipo de laboratorios Barcelona por ejemplo con su movimiento Barcelona en común tomó el poder con un montón de gente en los movimientos sociales ahora trabajando con la alcaldesa a la Colau que y pretenden también trabajar de los comunes etc con la filosofía pero también desarrollan la práctica común ¿qué consejos darías tú a este tipo de iniciativa? mi único humilde consejo a partir de mi modesta experiencia es nunca abandonar la fuerza de donde están los comunes que no es en el Estado es en la sociedad si uno entra al gobierno tiene que saber que va a ser transformado por el Estado por la lógica del poder estatal no importa cuán revolucionario cuán serio consciente uno sea uno está entrando como diríamos nosotros a una dinámica que en sí mismo tiende a ser muy perversa muy pragmática la única forma de no ser capturado por esa lógica del poder oficial estatal es si somos capaces de siempre apuntalar y fortalecer a los propios movimientos sociales las organizaciones de base los comuneros para que ellos sean los que realmente lideren el proceso de cambio y para que cuando sea necesario nos saquen a nosotros y pongan a otras personas para que continúen esa labor dentro del Estado formal yo no soy un anarquista que dice que no hay que entrar al poder ni al gobierno pero creo que es un grave error creer que uno va a entrar al poder al Estado y lo va a transformar el Estado con grandes ideas no no es así ese proceso de transformación se va a dar sobre todo desde afuera del Estado y la clave y creo que el error que hemos cometido es que nosotros creemos que el fin en sí mismo es la toma del poder y yo creo que el objetivo fundamental es el fortalecimiento del poder de la sociedad incluso cuando tenemos nosotros gobiernos ya sean municipales provinciales o nacionales en los cuales tengamos un factor decisivo o el principal componente que conduce esos gobiernos por terminar tú participaste ya en varios foros sociales que había encontrado en Dakar en 2011 pero y ahora por ejemplo hoy día mismo hay una especie de taller con todas esas experiencias de América Latina de bueno esos intentos de cambio social hablamos en América Latina de fin de ciclo etcétera y bueno tal vez esta tarde van a hablar un poco de un inicio de un nuevo ciclo vamos a ver pero el foro social como tal como tú piensas que podría promover este tipo de cambio político mi opinión sobre el tema del foro social mundial es que yo creo que el foro social jugó un gran papel pero que ya cumplió su ciclo todo en la vida nace crece y muere y hay que darle una muerte digna porque lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda nacer yo creo que el foro fue grande pero ya no lo es más ya no refleja esta nueva complejidad en la que estamos viviendo yo he planteado que lo lo mejor sería hacerle un gran funeral muy digno reconociendo todos sus aportes pero es un capítulo que fue y ahora tenemos que ponernos a pensar en esta nueva coyuntura que necesitamos que clase de instrumentos que involucren a que actores porque que vemos en la realidad una juventud que busca más la acción la necesidad de reflexionar muchísimo sobre los errores que hemos cometido porque solo así vamos a poder encontrar nuevos caminos la necesidad de responder a una nueva contraofensiva que existe necesitamos un espacio solamente de discusión de ideas o necesitamos un espacio fundamentalmente para la acción y más para la acción defensiva yo creo que lo que tenemos que promover ahora a nivel mundial porque ahora viene una contraofensiva muy fuerte de derecha neoliberal autoritaria en casi todo el mundo hoy creo que el grueso de nuestras energías hay que volcarlas a construir un espacio muy grande de resistencia que pueda quebrar esta contraofensiva ese espacio de resistencia no puede ser solo de discusión tiene que tomar medidas de acción y de acción regional y acción global y tiene que así mismo poder enfrentar algunos de los temas con propuestas alternativas yo creo que el foro social tuvo una posición antineoliberal pero por ejemplo el tema de extractivismo en sus orígenes no estaba presente en el foro el tema de cambio climático el tema de la madre tierra el tema del fracaso de la izquierda progresista en los gobiernos hoy estos elementos tienen que ser tomados en cuenta en un nuevo proceso que yo creo que va a surgir y que está construyéndose poco a poco creo que los movimientos sociales también no van a ser los mismos de los que fueron hace 15 años creo que están surgiendo otra clase de sujetos sociales que se van a combinar que se van a mezclar y que tenemos que estar muy atentos a ver cómo se recompone este tejido social que no va a ser el mismo de hace 15 años muchas gracias pero si te gustaría añadir una cosa enviar un mensaje no este yo lo único que podría añadir es que a veces escucho un discurso profundamente anticapitalista con el cual yo coincido totalmente pero en este devenir he aprendido de que podemos derrotar al capitalismo y sin embargo el extractivismo puede continuar podemos derrotar al capitalismo y sin embargo el antropocentrismo es decir el tratar a la naturaleza como si fuera un objeto o un esclavo puede continuar que podemos derrotar al capitalismo y sin embargo el patriarcado puede continuar yo creo que la opción la alternativa que tenemos que construir tiene que tomar en cuenta todas estas dimensiones una dimensión anticapitalista una dimensión antipatriarcal una dimensión antipocentrista y una dimensión antiextractivista antiproductivista creo que si vemos todas estas dimensiones vamos a poder avanzar en la construcción de alternativas sistémicas que realmente nos permitan construir una opción para el futuro muchas gracias me parece importante esta conclusión imagino que vas a participar al taller sobre el futuro del foro ahora en la tarde sí el futuro del foro el futuro de la tarde